BITCH NANEN SOLO BITCH NANEN SOLO Giro ¿Qué? ¿Me apagás la luz? ¡Ako! ¿Me apagás la luz? Giro me dijo que no te la apague ¿Por qué? ¡Kuro! Hello It's me Digo, apagame la luz Bueno Kuro, ¿me ayudas en esto? Perdón, no puedo La puta que los parió ¡Leddy! Sarnin La luz, please Estoy estudiando, no me rompas las bolas ¿Para qué cree personajes tan hijos de puta? Yo la apago si querés ¿Posta? No Bueno, me voy a levantar yo a apagarla ¿Qué pasó? Se hizo un cortocircuito Jeje Ya no te tenés que preocupar por la luz ¿Pero quién carajo enchufó todo eso al mismo tiempo?